¿Ya descansaste, princesa? Es suficiente. Ponte a hacer algo ahora. Esperen, yo puedo hacer sus labores por hoy. ¿Cómo te llamas? Leila, ¿y tú? Northen, pero aquí todos me dicen la desgraciada. Sabes, tengo una hija que tiene tu edad. ¿Va a venir? No tengo amigos aquí. ¿Cuándo vendrá? Dime, ¿qué tal estás? ¿No tienes un cambio de ropa? ¿Quizá algo más ligero? Claro que no. Está aquí para hacer un desfile. Eso te servirá para lavar los inodoros. No estaría aquí mucho tiempo. No quiero problemas. Déjame en paz. Escucha. Aquí me dicen la jefa. Por eso, no importa lo que tú quieras o no, aquí mando yo. Está bien. No quiero problemas. Haré lo necesario. No quiero discutir. Bien. Comienza en la cocina. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira cómo vuela mi pájaro! Niña, estoy ocupada. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Mira, por favor! ¡Qué lindo! ¿Y el pájaro dónde está? No lo ves ahí. ¡Es calorido! ¡Qué bonito! ¡Mira sus alas! Escúchame. ¡Eres una consentida! ¡Ven acá! ¡Has estado en la ventana toda la mañana! ¡No dejes que tu madre trabaje! ¡Apresúrate con las camas! Zeynep, tú vete hacia allá. Bien, hija. Ya escuchaste a la señora Gulizar. ¡Hay otro pájaro! ¡Ven aquí! ¡Ya fue suficiente! ¡Deja de molestar! ¡Déjala en paz! ¡No te entrometas! ¡No la vuelvas a tocar! ¿Y qué pasa si lo hago? ¡Yo intervendré! ¡Vaya! No tienes que hacerlo. Todas sufrimos aquí. Todas tenemos que ayudarnos. Vaya, vaya, vaya. ¡Miren eso! ¡La princesita nos da consejos! ¡Toma esto! ¡Te lo mereces! ¡Escúchame! ¡Te voy a matar! ¡Ay, qué pensamos! ¿Dónde crees que estás? ¡Estúpida! ¿Dónde crees que estás? ¿Todas somos iguales? ¡No somos iguales! ¿Por qué vas a creer que somos iguales? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a ahorcar! ¡Tubo Yumoto! ¡Ayuda! ¡Te vas a arrepentir del día en que naciste! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa aquí? ¡Suéltala! ¡Te dije que la suelte! Si no sigues las reglas, te va a ir muy mal en este lugar, niña. Estás causando problemas en tu primer día. ¡Golpeo a la niña! ¡Es una mentirosa y una soplona! Oye, tú sabes que somos tranquilas aquí. Siempre nos comportamos y muy bien. ¡Basta, basta! Es suficiente. Tomé una decisión. Por esta pelea, ambas merecen un castigo. ¡Pero fui yo quien comenzó la pelea! ¡Ella no tuvo nada que ver! ¡Llévenme a mí! ¡Quítate! Voy a tomar un simple descanso. Lo siento mucho. No es tu culpa, pequeña. No te preocupes. Subtitulado por Jnkoil. La brina e la verdad es una Kamera de응er